El sistema respiratorio La respiración es un proceso vital, no podemos sobrevivir sin el aire que respiramos, pero ¿sabemos cómo respiramos o cuáles son los órganos que intervienen en este proceso? El aparato o sistema respiratorio es el conjunto de órganos cuya función principal es el intercambio de gases. A través de él obtenemos oxígeno del aire que respiramos, inspiración o inhalación y expulsamos dióxido de carbono, expiración o exhalación. Los órganos que conforman el aparato respiratorio son la nariz, boca, faringe, laringe, tráquea y pulmones. Los pulmones constan de bronquios, bronquiolos y alveolos. Cuando inhalamos, el aire entra a través de la nariz o boca que humedece y calienta el aire para prevenir que irrite los pulmones. Luego, viajase a la tráquea llegando a unas ramas tubulares al interior de los pulmones conocidas como bronquios. Después de pasar por los bronquios, el aire avanza a través de ramas más pequeñas llamadas bronquiolos para llegar finalmente a unos sacos de aire diminutos llamados alveolos. Es en los alveolos donde se produce el intercambio de oxígeno. El oxígeno pasa a través de las paredes de cada alveolo hacia los diminutos capilares, vasos sanguíneos que los rodean. Luego se adhiere a los glóbulos rojos y viaja a través del torrente sanguíneo hasta el corazón. El corazón envía la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo. La sangre rica en dióxido de carbono regresa al corazón a través de las venas. El corazón bombea esta sangre hacia los pulmones, donde el dióxido de carbono se transfiere a los alveolos para ser eliminado del cuerpo mediante la expiración o exhalación. Masaje champi. El masaje champi originariamente llamado Chirovyanga significa masaje de cabeza en sánscrito. También significa frotar, presión o fricción y es el origen de la palabra champú. Es un tipo de masaje ayurvédico, medicina tradicional india de más de 5.000 años de antigüedad, que hoy en día incluso está reconocida por la OMS, que considera el ser en su totalidad. Según esta medicina, el cuerpo está atravesado por un soplo vital llamada prana. Cuando este flujo energético se perturba, el organismo sufre numerosas difunciones, dolor de cabeza, digestivos, estrés, etc. Con la palabra champi, denominaron al masaje que ancestralmente se realizaba en la India y donde destacaban las mujeres que lo practicaban con el fin, entre otros, de prepararse para el matrimonio, manteniendo un resistente y hermoso cabello. Practicado tanto con la yema de los dedos como las palmas y el hipotenar, costado de la palma de las manos, sirve para mantener un equilibrio y relajarnos, consiguiendo un sinnúmero de beneficios como aumento del flujo sanguíneo y linfático de la cabeza, cuello y hombros, mejor oxigenación, reducción de la presión sanguínea, alivia dolores provocados por el bruxismo o por la tinnitus, entre muchos otros. Esto se logra a través de la estimulación de la sangre, la que además libera y despeja la mente. No se recomienda para cualquier tipo de cáncer, casos de osteoporosis, artritis, reumatoide, quistes, psoriasis, heridas en zonas a tratar, discopatía cervical, antecedentes de trombosis o embolia, presión alta y tifus. Actualmente se sigue aplicando con todos sus beneficios, siendo ahora muy normal ver este masaje aplicado en barberías y peluquerías para el cuidado del cabello. Reflexión Si bien el masaje champi no está estrictamente ligado a solucionar problemas respiratorios, sí podemos inferir que eliminando el estrés y manteniendo un flujo sanguíneo adecuado, podemos hacer que nuestro sistema respiratorio cumpla su ciclo vital de mejor manera y por ende nos mantenga sanos en equilibrio.